Sí, rápidamente, nosotros estamos en paro en lo que es toda la provincia a nivel docente, dentro de lo que es el paro nacional de Cetera, también dentro de lo que es el paro de CTA, y bueno, se junta en esta cuestión lo nacional con lo provincial, lo que hablábamos de lo que es CEROS, la obra social que nos está atendiendo, el peligro de la caja jubilatoria, que también, digamos, está en una situación delicada al estar vigente la posible armonización, y bueno, creemos fuertemente que otro modelo económico posible es mentira, que es la única solución, hay otras variables para poder llegar a cubrir estas deudas tremendas que toma el gobierno nacional, no es apretando a los jubilados, no es recortándole a los trabajadores, sino que bueno, deberían volver a buscar los lugares que dejaron de cobrar, como por ejemplo las retenciones a las mineras, retenciones al agro, a las exportaciones, a la timba financiera, esos son los lugares donde deberían buscar para poder solventar al menos lo que sigue, digamos, en este país para que funcione. Así que desde ahí volvemos y cerrando hoy a invitar a todos los trabajadores a las 12 del mediodía a la plaza, esta unidad que ven acá, están casi todos los sectores representados de los trabajadores de la región, es la misma que tenemos que tener, ¿no? La conciencia de trabajadores y entender que esto nos lleva puesto a todos es lo que nos tiene que fortalecer y hacer que estemos todos ahí en la plaza.